Aquí esta curvita se ha fijado, está bien cerrada de todos los que hayan chocado Bien cerrada y le vean todos los que hayan chocado Ahí está el embarradero Bien nomás Y vean hasta la partieron ahí Ahí está Ciudad Gobierno Aquí está Zacatecas Sale de acá Ahora se sale Corre gordo, corre gordo Hospital General Ciudad Gobierno Oiga agradecemos enormemente Peter hay que agradecer a quien aportó para esto A la señora Benita Miranda Ezequiel Azalde Gracias Benita Miranda De Santa Rosa Sainalto 16 de septiembre Gracias Benita Miranda Ya Ezequiela El cheque La Salde De 16 de septiembre Santa Rosa Sainalto Zacatecas Dios pague Dios bendiga Nosotros aquí vamos llegando También paisas pues les recomendamos Quien nos quiera apoyar Vamos a ir a la sierra Llevar juguetes Ropas Zapatos Lo que Dios nos provea Quien quiera apoyarnos Para comprar juguetes Ya se viene diciembre Queremos ir Para el 15 Para el 15 de diciembre Así es que si nos hacen favor De apoyarnos Humildemente Apelamos a su buena generosidad A su buena voluntad Nunca nos han dejado solos Eso si lo tengo que decir Rezo y quedito Ah ya está Ya le dio el hipo Viene miada Si salí Nos hija Nos maniste miada Nos maniste miada Aquí está el hospital Mire Aquí es donde las horas Son eternas Donde La gente sufre Hambre Frío De todo Estamos llegando Ya mira Peter Si hay gente Si hay gente Hay darle Exactamente Aquí nos ponemos Aquí mero gordo Aquí mero gordo Hay mero gordo Aguas Hay mero gordo Déjale subir este Porque después Dame agua Malisky Porque después Hme Les voy a gritar Ya saben A los de los puestos Que te van vendiendo comida A esos no hay que darles Porque esos se aprovechan Se aprovechan Estos de los puestos Si oiga Estos de los puestos Que están ahí Vienen Y son los primeros Y hasta exigen Oigan Buenos días Vénganse A desayunar Vénganse A bigotar Un vaso de atole Una torta Y un pan Vengan Porque se me Enfría el atole Y el pan Y el pan Se me apachurra Vengan Vénganse Vénganse Fórmense Ahí está El pedrito Ahí el pedrito Ánimo Peter Ahí está La malisky Organízate Mija En la tole Ya saben Cómo Nos preparamos Toda la semana Tomamos clases Un curso Intensivo Está la gente Miren ¿Cómo está? ¿Cómo está? Vénganse A bigotar Un atolito El mejor atole Vengan De mazapán Sabroso Bueno pues El nombre sea de Dios Espérate Deja Peter Que salga Mi malisky Y se me acomode ¿Tú vas a servir El atole de ahí madre? Sí Aquí Ah De veras ya Para no moverlo Pero para yo Me pongo de cela Para que no se me vaya a caer Que me sale una hernia En mi abdomen Sí mija No no Dios lo quiera Mi reina No 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 Bueno pues aquí Amén Bueno pues En el nombre sea de Dios Vámonos Su pan Ahí está su atole Pásenle por su atole Tengan cuidado Porque viene bien caliente Ánimo mi rey Abigótenselo Ándele Su atolito Vámonos A las niñas Denle un pan de azúcar Porque luego está picosa La torta Arre mi reina ¿De dónde es mija usted? ¿De dónde son? De la laguna seca De la laguna seca Ándele mija Su tortita usted Mi reina Su pan Su atolito Madre también Para usted mija Amén Que así sea Para los paisanos Que aportan Nosotros no ¿De dónde vienes Padre santo? Rancho grande Rancho grande Dios les bendiga Bigote su atolito Padre santo Andel No gracias a Dios Ánimo mi rey No te vayas a quemar Padre santo Eso Vámonos Su atolito mi rey Así sea ¿De dónde viene compa? De aquí de Zacatecas Eso Alivianese compadre Saludos para todos De aquí del hospital Ándele Dios les dé fuerzas Para estar ahí en el hospital ¿De dónde viene madre? De rancho grande Rancho grande ¿De dónde les gana el rancho? Ánimo, ánimo No, no traen hambre Que les gana el rancho Da su atolito mija Ahí está su atolito Ándele Gracias, gracias Gracias, gracias Gracias a la gente ¿De dónde vienes madre? Rancho grande Rancho grande Benita Miranda Gracias Ezequiela Salde Gracias Mire, vean Ande ¿De dónde vienes mija? De aquí, de aquí De aquí, de aquí Dios te bendiga mija Desayuna Pásale mi reina Pásale Acá está su atole ¿De dónde vienes mija? De Jerez De Calera Saludos a la gente De Calera De Víctor Rosales Ahí está su atole mija A bigóteselo Ándele Ándele No, dice que no No, dice que no Ah, trae chicle Está mejor el chicle Está mejor el chicle Ándele Ahí está su atolito Pruében el atole Pruébenlo, eh Está preparado higiénicamente Mira la sonrisa Mira la sonrisa Gracias Cheque Miranda La sal De perdón Gracias Gracias Dios pague Dios bendiga Vámonos De dónde viene Compadre usted Chaparrosa Vean la fila Está buena la fila Qué bueno Para acabar pronto No Desayunen Desayunen Agárrate a tole Mijo Eso Gracias a Dios Mi rey Fórmate papá Fórmate chiquito Aquí todos se me forman No se vayan No se vayan No me lo dejen Porque engordo Yo engordo Déjalas Peter No Mira De dónde viene Padre santo Noria de ángeles Dios les bendiga Dios les bendiga Noria de ángeles A bigote en sesuatole Dios De dónde viene Padre santo Fresnillo A bigote en sesuatole No se vaya a quemar Ya viene Calientito ¿Tú dónde vienes mija? De calera Calera Ándele mija ¿Ya cuánto tiempo tienes aquí o qué? Ocho días Ocho días ¿Y usted padre santo? No me voy a operar Tengo ahora Ahora Qué bien Siéntese por ahí A bigótense su atolito Con calma Gracias a Dios madre Tu atole mija Ándele 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 Mueve las manitas mija Muevelas Así como venías bajando carrilla Ándele Así Todo el camino Gracias No Gracias a Dios ¿De dónde viene usted compa? Somos de aquí de los taxistas Eso Ánimo con los taxistas Gracias a Dios Amén Que así sea Gracias Gracias a la gente de Santa Rosa Sainalto Gracias Benita Miranda Dios pague Dios bendiga Mija ¿De dónde vienes? Yo del Fresno Sainalto ¿Del Fresno? Gente del Fresno Sainalto Saludos Aquí tenían a uno del Porque un señor ¿Verdad? Que estaban A mi papá Estaba Estalizado Ocho días Ocho días ¿Su papá? Ocho días ¿Qué le pasó a su papá mija? Que se cayó de una traigla Y se fracturó ¿Se fracturó? Tranquilo Ya lo operaron Ándele Ándele Desayune bien mija Si quiere más Amén Que así sea ¿De dónde vienes tú mija? De Loreto Loreto Bueno pues vean Mi gente Aquí hay gente De todas partes De todas partes Gracias a que nos hace Posible todo esto Dios les bendiga Se les da su pan Torta Parejo Aquí es parejo Aquí no andamos Con cosas Ándele Cirugía ¿De dónde viene usted Padre Lando? De aquí De Zacatecas A bigote Se su pan Y su atole Ay mis hijas Tú traes las manos Ocupadas Mira Para eso es Popeye Saludos a las que Las que hacen el aseo ¿Verdad? A bigote Ándele Échale ganas Mis hijas Dios les bendiga Mis reinas Prueben el atole De Mazapán Vean nada más Lo que es calidad Gracias Dios les bendiga Así ven Que así sea Bueno pues seguimos Nosotros en el hospital General de Zacatecas Mi gente Gracias Dios les bendiga Excelente día Dios les bendiga Excelente día Dales a tole Peter Que no se me quede nada Salud Gracias Gracias ¿Tú de dónde vienes madre? ¿De dónde son mija? ¿De dónde son? De Río Verde ¿Río Verde qué es? Ciudad Cuauhtémoc Ciudad Cuauhtémoc Acá San Pedro Piedragorn San Pedro Piedragorn Por Dios Desayunen mija Siéntense a gusto ¿Qué traes mija? ¿Qué traes mi chiquito? Nada ¿Estás frío? No ¿Hambre? Yo sí Siéntate mi hijo A desayunar ¿De dónde vienes mija? De Santiago ¿De Santiago? ¿Dónde es eso? Allá por Pinos Ah, por Pinos Saludos a la gente de Pinos Estoy pendiente ¿De dónde vienes tú mija? De Loreto De Loreto ¿Usted Padre Santo? De aquí de Guadalupe De Guadalupe ¿De dónde? De aquí del visitador ¿De aquí del visitador? No, queda igual Ándele Pues así estamos nosotros Llevándole todo esto Gracias a quien hace posible Gracias Mija, ¿de dónde vienes corazón? ¿De dónde? De Jalisco De Jalisco De la Sierra Caga Denle Al niño Ay, un quequi Órale Denle una tortita, Peter Al niño Hazme favor Órale Satolito Con cuidado, eh No se vaya a quemar Mijo, no te vayas a quemar Con cuidado Con cuidado Ándele Dios le bendiga Mela Díaz Pues vean mi gente Vean, compartan Vamos a gritarles, Peter Estos son los que están aquí afuera Nos faltan los que están allá En urgencias ¿Verdad? Ándele Padre Santo Ándele ¿Ya desayunó mija? Ándele Ándele No me hagan que haga coraje Temprano, eh Porque me sube la vidilirrubina ¿De dónde eres, compadre? De Dulce Grande ¿De dónde? Dulce Grande Vía de Ramos Dulce Grande Vía de Ramos Ándele Pues así estamos nosotros Ayúdenme a compartirme Ahí está la malisca Y todo el camino Me hizo renegar Pues yo que mueva Las malas Que las muevas Vámonos mal Esto está rindiendo Mucho, ¿verdad? Ya se ha ido No sé si eran dos ¿Cuántos me dijiste? Mire mi gente A mí se me antoja Abigotarme el quequi Pero esto es para la gente De aquí Yo prefiero Que la gente de aquí Se lo abigote A que yo me lo abigote Mire Cerrémosle Que se nos enfría Ahorita viene Cierra mi hija Cierra la tole Que se te enfría Cierra la tole Que se te enfría Ustedes me dicen Si nos vamos Al hospital de la mujer Ustedes me dicen Si nos vamos Al hospital de la mujer ¿Sí? ¿Sí hija? ¿No crees? No sé Ahorita ver cuánta gente Ahorita ver Ah, si hay mucha gente aquí Ay, que hay mucha gente Me dicen Andele No, ahorita Ahorita que les vaya A gritar en el pita Pues aquí está la gente Mira, abigotándose Vean mi gente Aquí se sufre Y se sufre feo Triste Quien ha estado en un hospital Sabe lo que se siente Estar sin dinero Que aún no tiene sed Necesita un jabón Para podernos Bañarse Oiga Oiga nada más El chillar De las ambulancias No, esto es Esto es triste Y aquí andamos Aquí andamos José Morones Hospital General ¿De dónde? Pues ni modo que de Rusia Mi hijo Le estoy diciendo que de Zacatecas ¿Desde a qué horas? Pero con eso que no despiertas Estás dormido Pues también está cañón Te voy a dar el pasote Con Yervaniz a ti ¿Qué mija? ¿Ya desayunaron ustedes o qué? ¿Y luego mija? ¿A dónde pasas corazón? ¿Ya cuándo se acabe? Mija ¿O vienes o te traigo De las greñas? Tú sabes Tú sabes Te agarro las greñas Te arrastro aquí por todos lados Métale frenos Porque mi tía se me va Métale frenos Porque mi tía se me va Rápido y furioso Jajajaja Goviérnese tía No vaya a arrancar No le va a iniciar carrera A los taxistas Gracias Andele mija Señora no agarra tole No ella no toma tole Le da Engorda Ya estamos Vénganse a desayunar Gratis Vénganse a desayunar Unos Una torta Un atolito Un pan de azúcar Es gratis Vénganse a desayunar Señoras y señores Que están en urgencias Vénganse a desayunar Ay mijo Chocolate no tengo Mijo No mijo Chocolate no tengo Llegaste tarde Al que ya le dieron Ya no le den Más ni doble Necesitamos de que Sí, ahí viene más gente Ándele Sí, él es de aquí Tanta vez no Tampoco ¿Verdad? Lo más claro Lo más decente ¿Tiene puesto? Tiene puesto Pásenle mija Pásenle ¿De dónde vienes Padre Santo? ¿De dónde viene? De herradura La herradura Le va a llevar a A mi señora Y al paciente Ándele mijo Llévele Llévele usted Llévele Gracias Mija Ahí hay atole No quiero atole No quiero un pasito Ande mija Amén mija Que así sea Yo también Por eso no me lo abigoto Ándele Abigótense Eso atole Ahí está Llévele compadre Ándele 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 Tú sigue así Mija Ay mija Si con esas ganas Corres Ay mija En serio ¿Cómo decirte? ¿Cómo te explico Mija? En serio Ven nomás ¿De dónde vienes? Venimos desde Villa de Ramos Villa de Ramos Yo vengo de Ramos de Villa Fíjate nomás Ah Perpetuo socorro Mija Ya nomás Gobiérnate oye No se te antoja el pan mija Si el atole No pero con esas ganas Cayeran peras Y quien las recogiera No más No mija Ya me están dando ganas De agarrarte los mentitos pelos En serio Ay Señora Mija Métale un cabronazo a usted Aunque es su hija No No Ni más No 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 Así estamos bien Ándeles pues Ay mija Y cuando quieras Pienes que tú No No Y olvídalo Quieres Ya no vengas Olvídalo Adiós Ay Dios mío Bueno pues Peter Tú decides Vamos a Ya no Ya no Ya acabamos aquí Este Ya Ya estuvo Te vas Peter Te vas Ángel mío Ahí viene un puño Ahí viene un puño Venganse a desayunar A la tole A la torta Al pan de azúcar Es gratis Nomás a los que tengan puestos No les voy a dar Para que sepan Es para la gente Que viene de fuera No para los de aquí Allá tole mi rey Es a bigote Vénganse Vénganse Al atolito Vénganse al atolito Al pan Ay mija Ya me desgalillé Estarles gritando ¿De dónde vienen? De Villaguerrero Jalisco Villaguerrero Jalisco Aquí hay a toda la señora Aquí hay a toda Le pásenle Pásenle A bigote Ándeles Es para ustedes Gracias a las Paisanas Que aportan Paisanos Gracias Benita Miranda Gracias Ezequiel Azalde Gracias Dios te bendiga Yo les hablo con la verdad Yo que me gano A los que están vendiendo Vienen a pedir Pues no Muchísimas gracias No mija Dios les bendiga ¿Cuánto tienen aquí ya mija Ustedes con sus enfermos? ¿Mande? ¿Cuánto tienen con sus enfermos mija? Como 15 días Ande mija ¿De qué están en sus enfermos? Se cayó de un puente Dios les dé su alivio Mi San Juan Está de hoy mija Ya te dieron tu torta mija Gracias Dios te bendiga Ándale mija Ándale mija Mija Dile a tu compañera Que venga mija No les lleves de a dos No es que fue allá No allá mi tía Ah Dile a uno Agua sigo Es que está llena la caja Y te la va a ladear Póngala mero en medio esa Ándale mija Agarre a tole Dígale que se buiga mija La que está sirviendo a tole Mija Dígale que se buiga La que está sirviendo a tole Mija Dígale Búigase Mali ¿De dónde viene usted mija? De aquí De aquí De Zacatecas Ándale mija Vaya No se vaya a quemar Bueno mi gente Pues aquí seguimos nosotros Seguimos en el hospital general Otra No se puede levantar mija No mija De plano Con esas ganas No de plano De plano De plano No 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 esto no Fabi Saludate Dios me los bendiga Vámonos Ándale Pues así estamos Nosotros ¿Qué dijeron Píctor Allá abajo Allá dijeron Ya sirvió mucha gente Mucha gente de ahí Ya está Ya está Me dijo el barrio Que ya lo mejor De mandarle Una patrita No le daban chance Pero ya si ya Ya vinieron todos los de abajo Sí Ya vinieron todos los que les avisé Sí Y otros que ya estaban esperando La No más terminamos Esperamos nuestro turno Sale Ay mi hija Ya viniste Te voy a rezar un rosario Ay mi hija Mira hasta la trenza Te salió chueca Gracias Se me chueco ahí sentada Ay mi hija Ay Diosito santo Lo que tienen que hacer Tiene su papá ¿De dónde vienen ustedes? Venimos de San Pedro Que era gorda Le va a llevar a su papá Ya desayunó su papá Ahí venía Es que lo dejé ahí Porque había mandado al baño Ándele No llévele a su papá Si quiere Que le lleve una tortita Ándele Lleve una tortita a su papá A todo día Muchísimas gracias Ándele Dios me lo bendiga Dios me lo bendiga Que venga Ven Flor No también Flor de Capomo Pues también así no Mi hija Pállese en Pazuchil También Díganme Si los vasos Si te previnieron bien Se todo Regalada mija Regalada aquí mija Todo No Dios les bendiga Ándele Ándele Dios les bendiga Peter pues te tienes que ir Para abajo No ellos desayunan En caviar Hola Son business Pues agárrate Hay que darles a todos ellos Ahorita Gracias Amén Que así sea Ay Diosito Santo Vean Padre Santísimo Pues vayan para abajo Vámonos Agárrense De rodillas Entremos hermanos A donde se sufre A se llora En un hospital Recuerden esto Mi gente La cama Más cara Del mundo Es la cama De un hospital Esa es la cama Más cara Del mundo Así es que Dios bendiga Dios bendiga Quienes hacen posible Todo esto Gracias Señora Hortensia Miranda Ah no Ya la regué Benita Miranda Soy malo Soy malo Para los nombres Benita Miranda Cheque la sal de grasa Ya dije Gobiérnese Ay Dios mío Benita Miranda Seque la sal de grasa Santa Rosa San Alto 16 de septiembre Gracias Dios bendiga Ahí anda el Peter Llevando Oye mi hija Tú no comes Estás a dieta ¿Qué? Contigo Te traigo una torta Mira Peter Mándame una torta Acá para mi tía Mira estas ingratas No viniendo a llevarle No Mija Les iba que Dios Les dio la gloria No mija Que se me vean Directo para abajo Mira Para abajo No mija Es que no puede ser posible Grítales corazón Y diles algo Pues como así ¿Qué son tuyos mija? No me digas No 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 Así déjalo No me digas Mira Y hasta si sabe Menearle a la tole Mira Todo se te olvidó Menos el meneadito Todo se te olvidó Las pidideras Tú sí estuviste Como la que se fue A Estados Unidos Eso mija Gracias mija Todo se le olvidó Toma coca mija Se la picho No Hace bien No traigo lana Se le antoja un tamal También se lo picho Nada mal No le acarrearon su torre No pues es que Con estas amigas ¿Para qué quieres enemigas? No falta que la bajen de la silla Para que se sienten ellas Sí mija No Mira son tan así Son tan así Que si lo hacen Ya acabó el piter Mire ahí anda el piter Mire ahí anda Mire ahí anda El piterico Pues ahí tienen Corre gordo Corre gordo Corre gordo Corre gordo Súbele gordo Sube gordo Sube Sube gordo Ya cálmate Bueno Vigente A nosotros Bendito Dios Bendito Dios Bastante gente Rindió Ustedes observaron Vámonos Fuímonos Ay Dios mío Vámonos Vámonos Esto es Simple y sencillamente Para el mundo Gracias Pues se van La chaparrita ¿De dónde venían Mija me dijeron Villa de Ramos Ay Saludos a toda la gente De Villa de Ramos San Luis Potosí Mire Ahí están Su gente A todos nuestros seguidores Que tenemos De Villa de Ramos Dios les bendiga En abundancia Pues vámonos Estábamos en Zacatecas Estábamos Bastante afluencia De gente Próximo 4.50 Durango Próximo tiro Si Dios bendice Y apoyan Francisco Javier Casa Saludos mi Paco Norma Regero Está aliviano Está aliviano el Peter Si parece gárgola Es la gacela de la familia Es la gacela de la familia Dice la Mali Me han servido Estos 20 kilos Que he subido Me han servido Vámonos Pasajeros Pasajeros con destino Para sombrerete ¿Qué horas son? No se está mal A ver vamos a ver Gracias enormemente Peter Agradecemos ¿A quién? A la señora Benita Miranda Y a Y a sus señores Bueno y al señor Ezequiel La salde Cheque la salde Porque ellos fueron Los culpables De que andemos nosotros Son los culpables De hoy Que la gente Desayunara Fíjate Peter Claro que sí Rindió Oye Los vasos De esos grandotes De onzas Como ustedes ¿Cómo lo van? 15 onzas De 16 onzas Llenos Oiga de atole Vea Y sobraron nada más Tres vasitos Vea todo Como Dios te pone A la medida Tres vasitos Tres vasitos Gracias a Dios Rindió bastante Traíamos 200 vasos Si 200 vasos Traíamos De 16 De esas madres De onzas Yo no sé Por medida No sé si sea ¿Un cuarto Es una onza? No ¿16 onzas? Es casi Medio litro Medio litro Les digo Que me andaba Dando un tiro Allá con el guardia ¿Por qué? Porque no estaban Pasando No lo estaban Dejando pasar Sin cubrebocas Dijo Oiga nomás Vengo a avisar Que estamos regalando comida No sea malito Lo dejo pasar Pero mándenme una No le dije Y se la mando ¿Cómo se sintieron? ¿Cómo se sintieron? No pues felices Felices Porque la gente Bien contenta Bien agradecida Porque uno sabe Uno sabe Lo que es Estar en un hospital Y la mera verdad Esto aliviana bastante Malisky ¿Cómo te sentiste? Muy feliz Muy feliz Ya teníamos tiempo Ya teníamos tiempo Que no Nomás no nos traían No nos mandaban Para acá No nos sacaban De los países No Pues es que la situación Está difícil Pasita ¿Cómo se sintió? Nos contenta Porque si le quitan a uno Trae unos Pesar Y con hambre Y ya le llega A uno el pan Y sabe bien rico Y usted también Ha estado Bastante tiempo En un hospital Ya mija Yo Estuvimos mes y medio Con mi nieto ¿Sabe lo que se sufre? Aquí en este hospital ¿Ah en este mismo? Sí Aquí en este general Y pues no No me gusta No me gusta Que venir Porque recuerda Uno Todo lo que vive Pero sí A traer Para darles Porque sí Sí tiene uno hambre Nomás Que cuando ya están Más Más Aliviados Los pacientes Es cuando ya tiene Uno hambre Cuando están muy enfermos Ni el pan Ni nada Le cae a uno Pues ahí están Los testimonios Todos los que venimos aquí Y muchos de nuestros seguidores Pues hemos estado En un hospital Y créanme Lo que no se lo recomendamos A nadie Ahorita Al último Javier Saavedra Se acerca una señora Y le dice Oiga Pues a mí ya me dio Dice Pero están bien ricas Deme otra Le digo Claro que sí Venga Para eso son Para eso son Están preparadas con amor Así es Están deliciosas Así como se manda La gente el dinero Así se preparan Con amor Y me lo va a creer Que ahora me pasó Lo que a usted Tenía muchas ganas De probar el atole Pregúnteme si lo probé Neta Bien Yo tenía ganas De bigotarme un pan Y no Dije Prefiero otra gente Que yo Así es Yo ahorita me vengo Y no falta que me bigoten El camino Y la gente Ahí se queda Ya vieron De todas partes hay Gente de todas partes hay De todo el estado El estado de Jalisco Ya lo vieron ustedes De San Luis Potosí De todas partes José Morones Para nosotros no hay fronteras Esto es una reliquia No sé si sea una manda La que se pagó Con lo que nos enviaron Pero ahí está Una reliquia Que es bendición Y que Dios bendiga Y que Dios bendiga con salud A la señora Benita Miranda Y al señor Cheque la sal De que Dios les dé salud Que les dé unidad En toda su familia Que les cuide Que les proteja Y que les ilumine Su camino Es un matrimonio Y también a con quien Nos enviaron el dinero Con los primos Le voy a mandar un adiós Buenas tardes Buenas tardes Oiga para que le diga A la señora Benita Y al señor Ezequiel Que ya entregamos Ahorita la comida Acá en el hospital general De Zacatecas Que les agradecemos Enormemente Y que Dios les bendiga Y que les dé salud Así como también A ustedes mismos Porque anduvieron navegando Para encontrarme Y agarrarme Personalmente Anduvieron navegando Como dos, tres días Dígese Para poder agarrarme Si lo pudieron Tenías que salir Muchas gracias Dios bendiga Tenías que salir Ya se me hacía raro Que no salieras A ti también Amali Ya se me hacía raro A mí también Ya se me hacía raro Que saliera con sus cosas Bueno pues vámonos Mi gente Compartan Buenas tardes Buenas tardes Felicidades a todos Los Filarmónicos Dios les bendiga A todas las que lleven Por nombre Cecilias Dios les bendiga A todas A los chilos También Chilos y chilitos A Cecilio A chilo Al vocalista De Los palmeros Chilo Martínez Fuerte abrazo Mi chilo Chilo ¿Cuál otro chilo? Al cielo Hasta el cielo A chilo Murillo Fuerte abrazo Hasta el cielo Mi chilo Murillo Dios te bendiga Sé que estás a un lado Del todopoderoso Toda una gran persona Hasta el cielo Hasta el cielo A chilo Murillo También A todos los que Lleven por nombres Cecilios Cecilias Dios les bendiga La patrona De los filarmónicos A mi hermano Chito Ramos Fuerte abrazo Mi hermano Filarmónico Es el cargador ¿Verdad? Pero bueno También es músico No Es broma Es broma A mi ahijado La momia También Saludotes También es Por ahí músico Toca La Quiero El bajo La batería Y hasta el sax Saludos A todos los filarmónicos De todo México Dios les bendiga A todos los músicos Ahí de sombrerete Dios me los bendiga A los de Adgama A la rondalla De ahí de Peñoles A todos ellos A los Grupo Los Román También A todos los filarmónicos A Chal A todos Dios les bendiga A todos Ahí los músicos De San José de Félix Los ¿Qué son? Bueno A la banda A la banda Sombretense Antiguamente Banda Nueva Era A todos los grupos Ahí de San Martín De todas A todos Los tamborazos Los gavilanes Banda Piedra Verde A la banda Allá de Súchil Banda La Colmena Saludotes A banda Los Ninis Allá de Mancinas Banda Banda S Banda S Banda S Acá de De ¿De dónde es? Pilas 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 de Soto Saludos Banda A todos los integrantes Ahí de la banda S Banda S De Pilas de Soto Valparaíso Zacatecas A todos Dios les bendiga Felicidades Que se la pasen De lo lindo Y nosotros Hoy por hoy Es viernes Dios bendiga Nuevamente Viernes de dormir En cama ajena Dios bendiga A quien hicieron Posible esto Gracias ¿A quién Peter? Gracias a la señora Benita Benita Miranda Y al señor Ezequiel Cheque la salde Dios les bendiga Nosotros aquí vamos Compartan Felicidades A todas las A todas las Cecilias A todas las Ceci y a todos Los chilos Dios les bendiga A los filarmónicos